Quedan dos días hasta que enviemos la tarjeta de visita, asegúrate de bla 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 bla, fantástico. ¿Quién quiere quedar? ¿Quién quiere quedar? Mis zanahorias quieren quedar. Luego vemos quién quiere quedar de verdad. Y Kawakami que nos haga café también, que se me olvidó el otro día que nos hiciera café gratis. Vaya, qué día. No está Haru disponible, así que las zanahorias se van a quedar aquí. Espero que no se pasen por dejarlas demasiado tiempo. No hay zanahorias, me temo. Perdimos la oportunidad ayer. Está lloviendo, por cierto, no tanta gente va a querer quedar. Oh, oh. Oh, oh. Nos han pillado con los pantalones bajados. Podemos ir, y hace tiempo que no lo hacemos, a tomarnos un café. La doctora no está disponible. Podemos leer por el día, o podemos tomarnos un café y pedir la opción que nos sube a Gallas. O al cine a ver la película. La película que íbamos a ver con Haru, Fuka, y al final no la vimos, y esa definitivamente nos sube tres puntos de a Gallas. Ok. Así que antes nos pasaremos por el arcade a ver si han cambiado el peluche. ¿Mementos? ¿Qué es un mementos? Está loco. Que alguien le detenga. Vamos a... vamos a ver la película esa. ¿Mementos mejor? Pero bueno. La cárcel tenéis que estar. ¿Qué clase de proposiciones indecentes son esas? Bien, vamos a ver al elefante So. Es como So, pero con un elefante en lugar del malo ese que iba en el triciclo, pequeñico. Tenemos que comprar una entrada. Sí, es gastar dinero, pero hay que sacrificarse de vez en cuando. Para lo de Yosoyiro no hay que ir a mementos. Sí hay que ir a mementos, pero a mementos se va después de los palacios. ¿Queréis cambiar? ¿Os creéis? ¿Os creéis a Kechi? ¿Queréis cambiar el orden de las cosas? Y esto ya no puede ser. La película está a punto de comenzar. Vamos a pillar asiento. Hay cuatro tíos. No había más asientos. Ah, ahora hay gente. ¡No, viene para acá! Fin del juego. Fin de la partida. Puedo, de verdad, soportar estas cosas. ¿Cómo han mezclado Jumanji con So? Siento que después de ver esta película de miedo, tengo más agallas que tenía antes. Ya que leí los tesoros del cine, he ganado más puntos y eso. ¡Sube! ¿Por qué no subes? ¿Agallas no fue una de las primeras estadísticas en subir, en principio, al nivel 2? ¿Por qué te resistes? Únete a tus compañeras en nivel máximo. Incluso nos quedamos a ver los créditos hasta el final. Muy bien, deberíamos irnos a casa. Vámonos a casa. Nunca subirán las agallas. Será la última ahora. Fue la que primero subimos, yo creo. Pero ahora será la última. Porque los últimos serán los primeros. ¿Todavía están buscando a los ladrones fantasma? Yo pensaba que se habían olvidado de nosotros ya. Esto ya ni siquiera son noticias. No me importa la política. Arrestar a los ladrones fantasma de una vez. ¿Cuánto tiempo les dura el enfado a esta gente? No podemos confiar en estos incompetentes políticos para hacer nada. Ya digo, no es así como funciona. Más culpa de la policía que de los políticos. Pero lo que queráis. Y esta noche podemos abusar de Kawakami. Pero no quedar con ella. Ella sabe lo que hizo. O quedar con la de la jerez espacial. O leer un libro. De agallas a ser posible. Y definitivamente no proficencia. Así que ¿qué hacemos? Leer un libro o jugar al videojuego. Que no hemos jugado todavía nunca. Que me da agallas. O quedar con la del ajedrez espacial. Que no sube de nivel. Y Yusuke. Nadie sabe qué ha pasado con él. Pero hace tiempo que no quiere quedar. Tampoco iba a subir todavía. Ajedrez. Kawakami. Juego. Eso es. Agallas. Ajedrez. Ajedrez o agallas. Es nuestra opción básicamente. Y voy a jugar al juego por tocarlo. Que no lo hemos tocado. Está ahí muerta la NES. O bueno. La Famicom. Que se llamaba en Japón. Aunque bueno. Seguro que es una copia china de estas. Que eran más falsas que nada. De esas que venían con 500 juegos. Un amigo mío tenía una de esas. No me acuerdo cómo se llamaban. Vamos a probar. La Nintendo vieja acá. Hoy. En Retreatives de Ciudad. En estas transmisiones irregulares. En estas transmisiones irregulares especiales. Compartimos objetos de edición limitadas. Que son todas. Que son el Nova más. Hoy vamos a hablar sobre el Ángel Tart de la tienda. No sé cuántos. Está disponible esta Navidades. Oh. Me encantan. Las Tart. Es como una tartaleta creo. Angelical. Las compraré. Aunque tenga que esperar en la cola. Para hacerme con ellas. Cuando las veo en las estanterías de la tienda. Me hacen sentir como que la Navidad ya está a punto de llegar. Hombre. Aún queda un mes. Planta. ¿Qué opinas de todo esto? Vale. Eso es el sillón. No. No. Eso es la consola. Eso es. Eso es. Vamos a jugar a un juego. El de Soho con elefantes. A gallas. Star for Neos. Esto creo que es un juego de palabras con el... Ah. ¿Cómo se llamaba el juego? Era el juego ese de naves. Que iba la nave desde el lado. Tenías que dispararle a los bichos. Se me ha olvidado el nombre. Pero como el Galaga. Pero hay otro juego que es parecido. Pero tiene el nombre como que empieza por For. Por algo así. Pero vamos a subir a gallas. No es el Star Fox. Ah, es verdad. Es un juego de palabras con Star Fox. Pero también lo de Forneus. Es... Creo que otro juego de palabras con algo. No estoy seguro. Pero me parece que había un juego que se llamaba así parecido al... Algo así en la NES. Bueno. Vamos a comenzar con Star For Neos este. Es un juego sobre batallas Space Invaders tampoco. Creo recordar... Luego lo tendré que mirar. Se me va a olvidar. Pero bueno. Es un juego sobre batallas espaciales. Supongo que... Esa cosa pequeña es la nave espacial. Wow. Estás acabando con los... Con las naves enemigas una a una. No está mal para un principiante. Ah. No quedan más enemigos en pantalla. ¿Has ganado? ¿Qué demonios? Esa cosa es enorme. Tiene que ser el jefe. Ey. Creo que se supone que tienes que apuntar al núcleo del centro. Intenta centrar tu... Tu fuego en él. Machacar botones. Nah. Es facilísimo. No hay que machacar tanto como esperaba. Increíble. Ha reventado. Tampoco te avisan. Una cuenta atrás antes de tener que machacar botones sería un detalle. No me lo esperaba... Bueno, sí me lo esperaba, pero... Tío, esta pantalla del final con las estrellas... Ya digo, es como el Galaga. Uh, pero han utilizado lo de... Lo de las áreas se parecen a las bombas del Star Fox. A lo que vamos. Has conseguido superar el nivel. Estoy impresionado. Apuesto a que... Entrar... De lleno a... Contra los ataques enemigos ha mejorado tus agallas. Entrar de cabeza. Dos puntos... ¡Sube! ¿Por qué no subes? Estúpidas agallas. A lo mejor deberíamos quedar con la tienda de armas. Nos subía agallas, creo. Bueno, está empezando a volverse a hacerse tarde. Vamos a dormir por ahora. ¿Qué ha ocurrido con nuestras agallas? Se nos ha... Se nos agotó el valor. Jueves. 17. El 18. Mentira. El 19 es cuando termina, pero el 18 es la fecha límite que tenemos. Ah, has sido capaz de pillar asientos. Vale. Por favor. Sácame de la duda, juego. Una que sabemos... Vale. La torre de Tokio. La torre esta del cielo de Tokio. Aquí hemos ido seguro. Dos veces. No más. Pero hemos ido seguro. Esto debería no gastar tiempo. Ah, ese libro es sobre Asakusa. Sí, definitivamente me acordaba del nombre. Lo del Kumade. No sabes ya sobre Asakusa. Realmente merece la pena leerlo. Ok. Es gratis de verdad. Menos mal. Vamos a liberarnos de todos estos libros. Que siga el marcador como que no están leídos. Me da cosica. Una guía de templos de la ciudad. Esto es sobre el templo Meiji, ¿verdad? No sabes ya sobre ese sitio. ¿Para qué lo vas a leer? Mierda, he machacado el botón. Empecemos a leer el libro de tres capítulos. Mierda. ¿Por qué? El caso es fastidiarla. Pero luego me libraré de esos libros que ya están técnicamente leídos. Un corazón que no duda es la esencia del busido. No me acuerdo qué subía esto. Dime que sube a Gaias. Porque es que estaba spameando el botón. Para exaltarme el diálogo del gato. Que no se calla ni para atrás, ni debajo del agua. Es la esencia del busido, sí. Aprender sobre el espíritu de los samuráis parece útil. Pero este libro parece difícil. Da, Gaias, gracias a Dios. Pero hay que terminarlo de todas formas, así que no me vale para nada. No me da cuenta cuánto tiempo has tardado. Sí, sí, no da tiempo. Todavía te quedan páginas. Ya casi estamos en la estación. Lo mismo de todos los días. Me ha podido el ansia de machacar botones. La culpa la tiene el Star Forneus este. Ahora, por favor, abrid vuestros libros de texto. Vamos a aprender sobre las funciones trigonométricas. ¡Ajá! Por fin llegamos a un tema interesante. Trigonometría. Seno, coseno y tangente. Esto... Aquí, este es el punto en el que mucha gente no es capaz de seguir el ritmo. Ya lo creo que sí. ¿Por qué entráis en pánico solamente por ver el gráfico? No lo entiendo. Una fórmula complicada se condensa a una sola línea. ¿No es simple y elegante? No, toda la gente puede comprender la auténtica belleza de los senos, cosenos y tangentes. La gente normalmente se queda en la belleza de los senos y no continúa más adelante. Pero, ¿de qué estábamos hablando? Sí. Todos ellos tienen formas distintivas, sobre todo los senos. Eso estimula la imaginación. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Ahora, Poyecesan, échale un vistazo a estos gráficos. ¿Cuál de estos gráficos es un cocleoid, que no estoy seguro cómo se traduce al español? Por su similitud a una... a una... a un caracol. A, B, C o D. Ahí están las cuatro. ¿Cuál es un cocle... cocle... co... co... como se pronuncia? Un cocleoid. Que no sé en español cómo es exactamente la traducción de cocleoid. Pero, el que se parece... ¿Cuál de estos se parece a un... a un caracol? ¿Cuál se puede parecer a un caracol? Madre mía, ¿cuál se parecerá a un caracol? ¿Qué clase de preguntas de matemáticas es esto? ¿Por qué? ¿Por qué en la clase de matemáticas me estás preguntando... Cómo se llama no sé qué? A nadie le importa cómo se llame. Lo importante es saber ejecutar las... cosas. Pero bueno. A ver si para el siguiente juego ponen preguntas de verdad en clase. Sí, el que parece a un caracol se parece a un caracol. ¿No? Pues entonces el nombre está mal. La respuesta correcta es la B, pero eso no parece un caracol. Eso parece una cosa rara. Supongo que realmente se parece al... al cascarón del caracol. No, no se parece... se parece... no sé a qué se parece. De esa misma forma, el D se llama la curva del diablo porque parece... Se parece a un yo-yo chino llamado Diábolo. Parece una luna... sí, parece... parece como una especie de luna y luego como un... Un melocotón. Pero no... no... Esta es la trapa. Y esto no son matemáticas. Es como cuando tienes que estudiar música y te enseñan la historia de la música. Eso no es música, eso es historia de la música. Son dos cosas distintas. Aquí estamos aprendiendo nombres que no valen pana. Ya se me ha olvidado el cocleo y de ese. No se me había olvidado, pero sí, se me ha olvidado ya. No está relacionado con el demonio de ninguna forma, en realidad. Sabía que no lo iba a acertar. Tú te callas, a salir te esperas. Ah, claro, es... Oh, mierda, la persona no está mirando. Sí que se parece que me hablo abstractamente. No, sí, sí. A lo mejor haces un corte diagonal, así, de una forma extraña al caracol. A lo mejor se parece. Alguna gente piensa que las matemáticas... Alguna gente piensa en las matemáticas como un enemi... Como un enemi... Alguna gente piensa en las matemáticas como un enemigo. Como un diablo. Pero hay... Investigaciones que sugieren que la gente que son buenos en matemáticas... Tienen mayor... Mayores ingresos. Si buscáis un buen salario, alguna... Algunas veces tendréis que estar dispuestos a luchar contra vuestros demonios. Honestamente, siento que luchar contra los demonios sería más fácil que intentar entender gráficos como esos. Ya, sobre todo porque ya digo, era una pregunta trampa, no vale. Estábamos tan contentos hablando de trigonometría y nos han metido una tontuna que no vale para nada. ¡Queda un día! Asegúrate de estar preparado. Estoy preparado tanto como que no hay nubes en el cielo para ir a por mis verduras. Makoto quiere quedar, por cierto. Y Futaba no, porque hay que... Futaba no quiere quedar. Su enlace social está junto con el de... ¿Soyiro de alguna forma? ¿Por qué no quieres quedar, Futaba? Y la doctora quiere quedar también. Y el chiquillo a nadie le importa. Pero Futaba no quiere quedar. Y no entiendo por qué. Porque el enlace social que vamos a continuar es el de Sojiro, no el de Futaba. Le ha dado un ataque de verdad. Pero voy a ver mis verduras, lo importante son las verduras. Si voy a hablar con ella me explica lo de Sojiro. Ah, será posible. Tú, verduras. Digo, Fuca. Digo, verduras. Dámelas. Tenemos que esperar hasta mañana, sí. Verduras. Ah, eso me hace feliz. Estas... Han crecido ya suficientes, así que podemos recogerlas ahora. Dame mis zanahorias. Y por zanahorias que hoy sí me vas a dar una solo, ¿a que sí? O han crecido tan bien. Has plantado doce, que las estoy contando. Doce. ¿Cuántas me das? Tengo confianza de cómo han salido estas. Trátalas con cuidado y respeto. Dos. Madre mía, te has matado, ¿eh? Y te ayudé a plantarlas incluso. Vine aquí un día. Tenemos que esperar ya, pero mientras planta más cosas. Planta más tomates. Me gustan los tomates. Las plantas crecen mejor si les hablas, ¿sabes? Crecer, ¿vale? Estupendo. Gracias, verduras. El día 23. Ok. Seguro que no se me olvida. Se me ha olvidado ya. Ahora la pregunta. Makoto, Futaba, Takemi... O sea, doctora. O nadie más. Pero. Quiero salir de la duda. ¿Qué ocurre si hablo con Futaba entonces? Makoto, Futaba, doctora. Nivel 8, 9, 9 respectivamente. No en ese orden. Oye, ¿tú por qué no quedar? Explícate. Oh, anime. Sobre mi tío. Quiero ir a momentos de inmediato. Futaba quiere que vayamos a momentos solamente los dos. O sea, que su misión no es una misión de verdad, es un evento. Esto no va a ser fácil. Así que estás libre hoy, pues me parece que no. Ok, esto es un problema familiar, así que quiero hacerlo solo contigo. También no se puede sacar de contexto. Podemos ocuparnos de ello cuando tengas tiempo, pero házmelo saber cuando te apetezca. Makoto, si queremos quedar con Futaba, se nos entromete Sojiro. Estaba claro que era una cosa que iba a ocurrir. No se lo iba a tomar tan... No nos iba a no poner ningún impedimento Sojiro para quedar con su, entre comillas, hija. Así que Sojiro se está entrometiendo, aunque de forma indirecta. ¿Había una máquina de refrescos aquí todo este tiempo? Eh, no tiene nada bueno. Makoto, 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 Makoto. Pero nivel 10 significa una opción menos para quedar los días de diario. Luego hay gente que desaparece una temporada como Yusuke, nadie sabe por qué. Y tenemos menos opciones para quedar. Pero Makoto, ¿y la doctora qué ha pasado con ella? Nivel 10. Makoto, quería subir, ¿verdad? No era genérico hoy. Todo lo que vamos a hacer es esperar, bla bla bla, hermana... No, no debería preocuparme. ¿Quieres? Ah, tienes tiempo ahora mismo, hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Siento que enlaces sociales, enlaces sociales... Gato, vete por ahí unas horas. Gracias a Dios, en ese caso, ¿qué tal tu casa? Sí, ¿por qué no? Es un sitio tan bueno como cualquier otro para hablar. Ah, mira, esto tiene voz. Así que por fin hice las paces con Eiko. Creo que en el fondo de su corazón ya lo sabía. Y verla... Y verla de esa forma le ayudó a darse cuenta. Es increíble. Tu bofetada hizo maravillas. O sea, tu bofetada funcionó a las mil maravillas. Tu bofet... Tu delantal bofetada funcionó a las mil maravillas. Estoy tan aliviado. ¡Incredible! Tu bofetada funcionó super mega guay. Del infierno tres mil... ¡Oh, estoy tan aliviado! Recordar lo de la bofetada siempre es una buena opción. No vas a dejar... Todavía no vas a dejar de... Todavía no vas a dejar que me olvide de eso, ¿eh? Bueno... Estoy contenta de que no... Se metiera en más peligros. Que no se metiera en ningún peligro. Ah, y me dijo que dejó su trabajo. Ahora mismo no sabe lo que quiere hacer, pero... Ella va a ir a la universidad y a descubrir cosas. Como trates así a todos tus amigos... ¡Hostias! Así que al final Eiko va a centrarse en sus estudios en serio... Otra vez. Aún así, hay gente que no vale para estudiar. ¿No lo habías pensado? Yo planeo hacer lo mismo también. ¿Estás estresándote con tus exámenes? ¿Vas a volver a estudiar? ¿O por tu hermana? ¿Estás estresada con tus exámenes o...? ¿No? Sí, lo de los exámenes. ¿Estás estresada por los exámenes? No, eso no es. Esta vez no estoy buscando la adoración, los alabos de nadie. Y no estoy intentando demostrar, o sí, mostrar mi inteligencia. Simplemente planeo cumplir mis propias metas y sueños. Antes de ahora, no tenía una visión clara de lo que significaba eso. Estaba perdida en la vida. Hasta ahora... No tenía una visión clara de lo que... Significaba eso. Estaba perdida en la vida. Pero gracias a ti, ahora me he dado cuenta. Ya digo, no hemos hecho nada. Lo único que hicimos ha sido quedarnos como tercera vela cuando has quedado con tu amiga... Y... 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 Y con el otro novio ese. Ya. No hemos hecho más. Mi sueño es convertirme en comisaria de policía. Por eso tengo que estudiar. Así que... Tenemos... Ahora mismo... Metidos en la policía. O que esa es su intención en la vida. A... Esto no se llegó a ver en Persona 3. Pero en Persona 4 Arena. Y en Persona 4 Arena Ultimax. O como se quiera llamar, que es la secuela. ¿Cómo se llamaba el puños? Se me ha olvidado. Eh... Akihiko, Sanada. Akihiko. Después del Persona 4, como me voy a meter en la policía. En el Persona 4, en el enlace social... Sí, se va a meter en la policía. Y ahora Makoto. Y van a formar la loca academia de policía entre los tres. Y buscarán a alguien que pueda imitar voces. Y entonces ya tendrán montado ahí la fiesta. Estupendo. Quiero ser comisario de policía, por eso necesito estudiar. ¿Comisaria de policía? Eso suena difícil. ¿Por qué elegiste eso? ¿Y por qué elegiste eso? No sé, pero ¿los Persona son alguna especie de promoción de las fuerzas policiales en Japón o algo así? ¿Es alguna especie de conspiración para que la gente se meta a la policía, a los chiquillos? ¿Y por qué elegiste eso? No, en serio. Bueno, sí, tu padre era poli y eso. Porque es la cabeza de las operaciones de las operaciones de la policía. Necesitaré un gran conocimiento, un conocimiento extensivo académico, sin embargo. Tampoco a puntas bajos, ¿sabes? Se ha ido directamente a comisario. No te creas que se ha ido a detectives. No, no, no. A lo más que posible, directamente. Hay demasiados incidentes en este país que nunca salen a la luz. Es lo de ese... Anfitrión era uno. Villanos que cazan en los corazones de los débiles con métodos cobardes y cuestionablemente legales. O sea, que no. Mi padre ha arriesgado su vida intentando cazar a un grupo de esas personas y nunca les perdonaré. Pero no ser capaz de erradicarlos por mi cuenta. Ya digo, recluta a Kijiko y a Chie y si podéis a alguno que pueda imitar voces de vehículos a lo mejor y hacer el sonido de la sirena del coche de policía en lugar de tener que encenderla. En principio además ahorraréis luz y podéis atrapar a todo el mundo y a lo mejor... y eso. Y si puedes buscarte a lo mejor un pez, una pecera, y... y hacer de Leslie Nielsen en la película esa y estar siempre preocupado por el pez, pues eso será bueno. Y podréis montar, ya digo, loca academia de policía por cual van ya 25. En su lugar quiero... estar a la cabeza de una organización que destruya... a los... sin ley... y... ayude a rescatar a las víctimas. Eso es una meta admirable. Por cierto, puede que otra... que otra presidenta de consejo estudiantil se te haya adelantado. Aunque no se sabe muy bien qué están haciendo con los eventos que están ocurriendo ahora, porque aquí no he visto aparecer a nadie para ayudarnos. Eso es una meta admirable, un sueño increíble... o tu padre estaría orgulloso. Tu padre estaría orgulloso. Eso espero. Esos son los pantalones cortos a los que aspiro. ¿Te vas a poner los pantalones de tu padre? Da igual. También creo que será una continuación del legado de mi padre. Como ya digo, justicia a pantalones cortos lo mismo da. Honestamente, es un poco raro que haya encontrado el auténtico significado de mis estudios fuera de mis estudios. Gracias por toda tu ayuda, no hemos hecho nada. Te hemos visto pegarle a tu amiga y te llevamos al bar de mala muerte. Tiene que haber sido difícil hacer de niñera, de la rígida, de la estricta mis presidenta, ¿verdad? Era broma. Aún así, estoy contenta de habertelo pedido. Creo que ahora seré capaz de ver el mundo más... de forma distinta. En realidad estoy segura que puedo. Porque te tengo a ti. Y entonces le tenemos que contestar. De nada, princesa. Nos referimos a ella como princesa ahora porque no nos acordamos de su nombre. O número 3 es mejor. No lo sé. Pero sí, lo que tú digas, número 3. Siento un fuerte vínculo con Makoto. Aunque hemos terminado el 3 antes que el 2, pero las matemáticas las hemos fallado en clase así que da igual. Vínculos, vínculos, vínculos. Has conseguido el secreto de... La arcana esta. Que te da fuerza infinita. A nadie le importa. Segundo despertar. Transforma a la persona en un... En un ser mitológico. ¿Queréis ver en qué ser mitológico se convierte la persona de Makoto? All right. All right. Oh, Cibeles. Ah, nos da para fusionar a Cibeles. Perdona. ¿Cómo se llamaba la persona? No me acuerdo ahora. Pero el aspecto es interesante. Transformación en... Película de Michael Bay. Ahí está. Literalmente se transforma. En un transformer. Puedo sentirlo el poder. Dentro mío ha... Ha crecido. No, ha vuelto a nacer. El problema es que ya no se monta en la moto. Y eso siempre quedaba bien, montarse en la moto. Ya no... Es una moto técnicamente todavía, pero ya no. Ya no se monta en ella, lo cual pierde un poco. Ah, Johanna. Se ha transformado en Anat. Ok. Mola más Johanna. Pero bueno, es una moto. Ahora es la moto transformer. Por cierto, quiero que dependas en mí para cualquier cosa que necesites. Quiero que seamos iguales. ¿Eso significa que es una relación abierta? Número 3. ¿No? No sé si me parece bien que tú quedes con otra gente, aunque yo lo hago a constantemente... ¿No te refieres a eso? Ahora, para poder cumplir mi sueño, necesito que me acepten en un... en una buena universidad. Entonces, al final, sí que es igual que siempre. Ok. Ok. ¿Qué pensamiento? Estudiar para convertirme en la cabeza de policía, mientras trabajando como tío. ¿Qué pensamiento? ¿Qué idea más graciosa? Estudiar para convertirme en la cabeza de policía, en la comisaria, mientras trabajo como ladrona. Ya. Si nos pillan, creo que tu sueño se va a la mierda, pero de cabeza, además. No es divertido para nada. Ten cuidado, ¿vale? Ya digo, como te pillan, tu sueño se arruina, pero... a lo loco. Pronto, pronto. No pudimos quedar con Futaba para el nivel 10, porque se nos entrometió el padre. Se nos entrometió como tenía que ocurrir, las cosas como son, porque ha sido muy rápido lo de Futaba. Claro, que Futaba y que hacer las cosas rápido se recuperó del trauma de años en un día, o algo así, o sea que... O no hablemos de Fuka, en todo caso. ¿De qué estamos hablando? Ten cuidado. Sí, como nos pillan, la hemos cagado, sobre todo tú. Lo tendré. El objetivo es el mismo después de todo. Sacar a la luz la maldad que está oculta entre las oscuras sombras. Así que... sabes... ¿Qué ocurre? ¿Quieres estudiar? Si sabes a lo que me refiero. ¿Eh? Guiño, guiño. ¿No? Estudiar. ¿Qué ocurre? ¿Quieres estudiar? Está a estudiar y... Foyisque, digo estudiar, digo Foyisque. Bueno... Estaba pensando, tal vez podríamos estudiar algunas cosas en las que no tengo experiencia todavía. ¿Eso estaría bien? Quiero estar contigo. Lo que tú digas, es el número 3. Aunque 2, en este caso, pero 3. Es un 2 y un 3 raro. Aún tenemos tiempo antes de que caiga la noche. Makoto y yo pasamos tiempo a solas, juntos. Juntos suspensivos. Se está haciendo tarde, debería llevarla a la estación. Pues eso. Ah, por cierto, sí, esto sigue siendo un transformer. ¿Qué me das? Evadir psíquico. No te digo que sea una mala opción, pero no sé si te cabe dentro de lo que tengo. Tenemos mejora nuclear, que esto hace falta. Hace falta estas dos. Autorrakucaja al principio está bien. y maracucaja también está bien. A lo mejor podría prescindir del autorrakucaja. Porque tengo maracucaja, pero gasto un turno para poder echármelo. Y este rakucaja es individual, no es para todo el equipo. Maracucaja es mejor. Y energy software nos ha hecho falta. Hace falta tener algún ataque también. Y mediarama también hace falta. En todo caso, quitaría defense master. Y puede que lo haga. Porque evadir psíquico quiere decir no turnos gratis para los enemigos en el caso de que evada psíquico de verdad. No siempre funciona, pero si funciona está bien. Creo que me merece la pena evadir psíquico. Venga, póntelo. Pues... Ahora sí, oficialmente dos, pero tres. Mañana es el día. Una vez que envies esa tarjeta de visita, no va a haber vuelta atrás. Asegúrate de terminar los preparativos esta noche. Sojiro quiere quedar. Pero como en cuanto quede con Sojiro el día de mañana va a ser automático, nos quedamos aquí. Lo dejamos aquí. Mañana probablemente quedemos con Sojiro, por según como están yendo las cosas. Imagino que la gente querrá quedar con Sojiro. De hecho, no puedo quedar con Sojiro. Hay que quedar con Futaba para hacerlo de Sojiro. Sojiro, deja de entrometerte con las relaciones de tu hija. Y yo no estoy involucrado en eso de ninguna forma en absoluto. Pero mañana habrá que quedar con la reportera o con la pitonisa, yo creo. O intentar subir esa maldita estadística que falta. Comprar armas está loco. Es mi dinero. Está muy bien dentro de mi bolsillo. Tal vez pudiera comprar armas, pero no sé. A lo mejor merece la pena comprar armas. Pero eso ya lo haremos mañana. Se harán los preparativos de la batalla final. Batalla final. De la batalla de la tía esta loca. Hermana de la loca. De la inútil. La hermana loca de la inútil. Así que eso. Porque aún queda. Pero bueno. Pero sobre todo el día de la fecha límite de... de tener que liar la parda. Las armaduras... Tengo armaduras porque si os fijáis estoy limpiando armaduras con Kawakami y he ido cambiando las armaduras pero fuera de cámara. Cuando tengo que farmear suelo cambiar la equipación que tengo porque nunca me acuerdo cuando estoy en el live stream pero cuando farmeo fuera de cámara las veces que he ido a Mementos yo solo he cambiado la equipación. He equipado la mejor que tengo porque como consigo en cofres y consigo en mazmorras y todo eso la voy cambiando al fin y al cabo. Pero bueno. Lo que quería decir con todo esto... Vámonos por ahí. Al pijo. Se acabó por hoy. Mañana hacemos algún enlace social y seguiré guardando muchas veces. Que resulta súper irritante. El próximo día mañana en el live stream combate contra la tipa esta que por fin podremos hacer el maldito combate y la fecha límite en la que Atlas dice no, no emitas más cosas irás al infierno y arderás por los siglos de los siglos. Así que eso porque eres un pecador y ya está. Venga. Se acabó. Que no termino nunca estas cosas siempre tardo un montón en terminarlas. Nos vemos el próximo día. Adiós. Mañana. Adiós.